Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén por el año 2022 y agradecerles de verdad por todo su cariño, por todo su apoyo por seguirnos y de verdad esperamos que tengan muy felices fiestas los queremos muchísimo ¡Feliz Navidad!